La más reciente edición del espacio Mujeres de Mar, que oficia la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez del municipio de Campechuela, constituyó un reconocimiento a dos féminas que cuentan con más de 30 años vinculadas a la pesca. Durante el encuentro, se profundizó en la historia de vida de estas dos mujeres, que con voluntad de acero pusieron sus esperanzas en el mar para aliviar las necesidades económicas de su familia. A mí me gusta el mar porque cuando estoy pescando a cordeles siento la picada del peje y me pongo contenta cuando lo estoy subiendo y cuando lo veo arriba de la charupa ya me pongo más contenta. El mar me lo ha dado todo, mi esposo es pescador, mi hijo también, todo lo que tengo se lo debo al mar porque vivo cerca de él y vivo de él. Con poemas y canciones de su preferencia, los asistentes a este espacio conocieron estos dos ejemplos de empoderamiento de la mujer que brindan empleo a poco más de una docena de hombres y con el aporte de sus pescas realizan aportes a centros de asistencia social.